En vista de que los adoquines que fueron retirados de las calles céntricas de Puerto Berrío los arrojaron en el barrio La Paz, las familias se unieron y están mejorando sus callejones con estos. Así lo confirmó Lucía Bohor, que es habitante de La Paz. Hace más de 15 días nos echaron unos adoquines allá afuera y nosotros viendo que no venían ni a meternos la cantarillao, ni a hacer algo, la comunidad. El domingo nos reunimos todos y nos pusimos a pavimentar callejones, aunque no están quedando como debían de quedar, pero nosotros entre todos ahí nos pusimos a arreglarlo. Este barrio, conformado desde hace 17 años por más de 58 familias, sigue sufriendo en cada invierno la problemática de las inundaciones, por lo que sus habitantes reclaman la promesa del cantarillado hecha por los mandatarios en campañas. Pues que cuando llueve se inunda los callejones y supuestamente no se van a cambiar el cantarillado porque el cantarillado está muy podrido, porque cuando se taquea una casa todo se taquea, porque todo se inunda, hay muchas casas que cuando llueve, el agua entra como Pedro por su casa, se entran todas las casas, hay muchas casas que sin onda y por aquí nadie viene a mirar eso. Paola Moreno cuenta que por muchos años los pocos mejoramientos que ha habido en su barrio han sido por iniciativa de la misma comunidad. En esos momentos lo que pasa es que el barrio desde que lo fundaron nunca lo han pavimentado, nunca le han metido ningún arreglo, ni alcantarillado, ni de nada. El callejón se arregló unos tubos que conseguimos también una política que hubo, nos regalaron unos tubos, la misma comunidad los metió en parte, hay unas partes que no alcanzaron los tubos, entonces pues tocó dejarlos así. Y ahorita con los adoquines que los descargaron y como no habían venido arreglando ni a ponerlo como nos lo habían prometido, y la gente se los estaba llevando en las madrugadas, venían los carremules y se llevaban los carremulados, entonces la misma gente decidió acomodarlos, los adoquines no están quedando como deben de quedar, ¿por qué? Porque la gente los puso así porque la verdad no sabemos cómo se pone, entonces se acomodaron, pues como la gente puede acomodarlos, porque se los están llevando, entonces lo que queremos es que lo que nos prometieron que no lo ven. Comunidades como la Paz de Puerto Berrío manifiestan cansancio e incredulidad con las promesas de los políticos en campaña, pues aseguran que nunca les cumple. No, pues aquí hay muchas, la verdad que la gente pues acá mantiene muy desilusionada, porque sinceramente no se ve pues alcalde ni nada, solamente cuando vienen a hacer la reunión para pedir los votos, y ya de ahí no se vuelven a ver, no se vuelven a ver, y sí cuando llueve, porque pues la verdad al cantarillo de ese barrio nunca le han metido, por acá creo que bajaba un tubo y la gente pues se pegó a ese tubo ahí y es el que siempre ha estado, nunca se le han metido, y la verdad es un trayecto muy cortico lo que falta para pavimentarle al barrio, lo que dicen es que como eso no está legalizado, eso está demandado, que no hay que, pero entonces para venirnos a poner agua, luz y toda, y cobrarnos catástrofe, para eso si no está, o sea para eso, si no está, no está ilegal, pero para venirnos lo a arreglar, entonces hay. Aquí está el llamado de una de las tantas comunidades de Puerto Berrío con necesidades insatisfechas, que solicitan la presencia del Estado. Aquí está el llamado de una de las tantas comunidades de Puerto Berrío con necesidades insatisfechas,